Los ciudadanos peruanos que cometan ese delito tienen una pena privativa de libertad, pero además una pena agravante a los derechos humanos, pero se tipifica en razón de los ciudadanos nacionales peruanos. El señor Evo Morales no es un ciudadano peruano, es un ciudadano boliviano, por tanto no correspondería a la adecuación de tradición a la patria en razón de la legislación peruana. Segundo, se indica de la presunta comisión del delito de atentados contra la seguridad nacional, artículo 325 del Código Penal peruano. Este delito justamente se refiere y justamente se sanciona a aquel acto dirigido en contra de una posición de sometimiento extranjero. La declaratoria de independencia de una parte del territorio peruano puede ser sancionado con hasta 15 años de privación de libertad. Pero en este caso tampoco corresponde la adecuación del tipo penal en contra del señor Evo Morales, porque no ha cometido ningún acto similar a ese siquiera. Contrariamente, él ha ejercido justamente su derecho a la libertad de expresión contemplado y resguardado por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto significa que al ejercer una opinión pública de carácter político, entonces justamente se hace referencia a aquello y no puede ser sancionado bajo ninguna circunstancia. Si bien el día de hoy se está cumpliendo con un exhorto vía notificación a su defensa legal en el Perú, pues también tiene que responder a ese requerimiento de la justicia peruana. Sin embargo, no existen posibilidades de responsabilidad penal, porque por lo que se conoce, el señor Evo Morales no cometió ningún tipo de delito al respecto en el país peruano.